En mi ser, úneme a tu río, llámeme el día. No sé qué palabras decir, me he prometido, me he prometido, me he prometido, me he prometido. Señor, como dirías, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, como dirías, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, como dirías, 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 derrama tu gloria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.